Bueno chicos y chicas, ¿qué tal? Aquí estamos, otro día más en The By The Light. No me canso de jugar este juego porque me gusta mucho. Cada vez que juego aprendo más, ¿no? Campos podridos, madre mía. Menudo mapa, ¿eh? A ver, buscamos al asesino. ¿Leather Fail o Hillbill? No sé. Yo creo que es Hillbill, pero bueno. Sí, 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 es Hillbill. Cuidado. Madre mía, casi me he dado con la sierra. ¿Vale? ¿Por dónde va a pasar ahora? ¿Por aquí? Pues por aquí. Mira, Hillbill, tú puedes cogerme. Bueno, menos más que he hecho eso, ¿eh? Menos más que he hecho el amago ese. Se me ha tapado la ventana ya, ¿eh? Me la ha hecho el cabrón. ¡Ah! Vamos, Hillbill, tú puedes cogerme. Tengo que tirarle el palé ya. Sí, porque he aprovechado ya la sart. Me voy de aquí. Vale. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, que los compañeros reparen, porque es que, vamos. Ya tienen que haber reparado ya, tienen que haber reparado ya dos motores ya. Venga, 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 venga. No se le escucha radio de terror, tío. ¡Qué falso! Pero si estaba detrás de la pared. No me jodan. Se la tiro ya. Se la ha tirado, pues ya sabéis por qué, ¿no? Vale, vale, están reparando, están reparando. Aquí estoy muerto. He intentado hacer lo de la 360, pero nada, tío. No me ha salido bien. Ahí al lado de la puerta es muy difícil. Bueno, hay sota, ¿no? Aquí... Lo que me faltaba ya. Pues yo creo que voy a tener suerte, ¿eh? Si no me campea... ¡Ay, señor! Madre mía, chaval. Lo he aguantado por lo menos dos motores, pero bueno. A ver si viene este compañero a ayudarme. Vamos, Claudel, sácame de aquí. Tiempo prestado. ¡Cura! Gracias, me encantan los masajes. Sí, señor. Vosotros reparar, ¿vale? Yo quiero quedarme con el asesino. Ya habéis visto que... Que he estado con él y fíjate. Vale, ahora ya tengo que sacarla del gancho. Han reparado otro, ¿vale? Bien. Ahora faltan dos. Vamos, esa claudez. Sí, señor. Voy a hacer ruido primero. Y si no viene conmigo, pues reparo. Pero ya sabéis que yo quiero siempre estar con... Con el maldito asesino. A saber dónde está, ¿sabes? Bueno, ha caído Feiming. Yo reparo, reparo, gente. Reparo. Reparo, porque ya estamos viendo que el asesino me ha dejado. No quiere saber nada ya. Bueno, no es que me haya dejado. A ver, me ha colgado. Y me ha sacado del gancho y ya está. Ha ido a por otro. Este no es tunelero ni nada, ni campero. Es un asesino legal. Vale, no, no. ¿Crees que he ido para allá? ¿Crees que he ido para allá? No, estoy aquí. Aquí. Ay, me ha trancado con la mierda esa. No pasa nada. Nos vamos a hacer dos. Venga. Y toma. Y el chungo se lo come. Vamos, Gervil. Vamos. Tú puedes cogerme. Vamos. Ay, se la tengo que tirar ya. Bueno, se la tiro. Es que, claro, al estar herido, pues me puede dar con el martillo y no quiero que me dé con el martillo. Se la tiro. Y aquí, bueno, aquí tiene que partir. Tienes que partir, polvorino. Parte. Claro. Me da tiempo a irme a otro sitio. Buah, eres un psicópata, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Sacamos distancia. Me ha perdido. Mira, mira, mira. Gente, me está buscando. Reparad ya esos motores, tío. Lo han hecho todos ya los motores, tío. He aguantado a Gervil cuatro motores, ¿no? Los dos primeros y los dos últimos. Alucina. Cuatro motores. Bueno, no ha estado mal la partida. Eso es lo importante. Siempre hacerles perder tiempo a los asesinos, ¿vale? Cada palé que tiréis, iros lejos, lejos, lejos. Que eso es lo que hay que hacer siempre. Y es lo que ya estáis viendo, lo que he hecho yo, ¿no? No es tan difícil aguantar a un asesino. ¡Vaya psicópata, tú! La trampilla está aquí, ¿eh? Hay trampilla. No me jodas, tío. Ha cogido a Femi. ¿La va a campear o no? Yo creo que no, ¿eh? Debería de campearla porque el asesino lo ha pasado fatal. Debería de campearla, ¿eh? No la campea, ya estáis viendo. Un asesino que juega legalmente. Vale. Me la juego a abrir esta puerta, ¿o no? ¿Qué hacemos, gente? Yo creo que va a venir para acá porque tiene barba coche chile, ¿eh? Tenemos que haber abierto la puerta ya. A mí es que me gusta jugármela. Yo siempre me la juego. Vale. Abre, Femin, abre, abre. Vamos. Y encima hay trampilla aquí. Bueno, me gustaría escaparme para la trampilla, pero bueno. ¿Dónde vas? Ja, 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 ja. No entiendo. Qué bueno, tú. Se ha estampado en la pared. Madre mía. Bueno, gente, hasta la próxima. Vaya partida, ¿eh? Increíble. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Gracias.